En el día de hoy hemos iniciado con la presentación de la acusación a pesar de los intentos por parte de la defensa procurando seguir dilatando de forma innecesaria este proceso. Hemos superado ese obstáculo, hemos iniciado con la presentación de la acusación y se ha presentado en el día de hoy unas 139 páginas de la misma. Nosotros esperamos que en un plazo razonable poder terminar con la presentación de esta acusación que como ustedes recordarán tiene unas 3.445 páginas. ¿Ya está recibido un calendario magistrado? ¿Cómo será? El tribunal ha establecido como día de audiencia los lunes y los viernes. Por ende, esta audiencia y la presentación de la acusación continuará el próximo viernes, luego el siguiente lunes y así sucesivamente. ¿Por qué piensa que podría la parte de la defensa del muy diputado reemplazar en el proceso? En el día de hoy varias defensas, sobre todo la defensa del acusado Alexis Medina Sánchez intentaron que se aplazara el conocimiento de la audiencia, evidentemente a lo que se opuso el Ministerio Público sobre la base de que conocer este proceso en un plazo razonable es un derecho de todas las partes, es un derecho que tienen las víctimas y es además un derecho que tiene la sociedad. Nosotros hemos exigido que este proceso avance y hemos logrado en el día de hoy iniciar la presentación de la acusación y hemos llegado a las 139 páginas como hemos establecido. Gracias a ustedes.